Música Todo listo ya? E2, ajá Ahí está cenadito Y cabrón de chao Chave, chave Mira nada más Vamos a ir a la cabina Para el emigre Vamos Dice Y que venga Hasta que Dios lo decida Que se suelte Y que venga Que venga ya Venga Bienvenidos a Trapacone TV Productions Presenta Música Amén A la chica Pan Pan Ahora Esta noche Mi amor hermoso Mi niña Nadal Los enamorados Estita Pan Y Trapacone Para el chuchín El meer Rabioso Ramiro Muñago Besó El mejor siempre es patria El de Noche Izal El de Noche El de Noche El de Noche El de Noche Para que bueno con una pequeña patria Sobre mi chiquito Opecho la manía Su pequeño gordo Toda la vida valia La pequeña y anjita En el cielo Pacheco ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!